Vamos a la vista 3D y vemos que mejoró un poco, no mucho. Obviamente tenemos que seguir modificando. Nosotros definimos solamente las restricciones, las restricciones de acá de los bordes. Ahora toca acomodar todo lo que está acá adentro. Que eso es lo más trabajoso. Esto vemos que en un par de minutos ya lo tenemos. Así que lo que vamos a hacer es, para tener el espacio V y la vista 3D al mismo tiempo, vamos a utilizar esta opción que dice Split Plane. Hacemos clic y acá en esta vista lo que vamos a hacer es vamos a cargar la vista 3D. Vamos a mirar el modelo de esta vista y de este lado vamos a trabajar todo lo que son los V. Bien, vamos a utilizar, por ejemplo, para comenzar a mover los vértices, presionamos la tecla Shift, el botón del medio del mouse. Con esto podemos mover todos los vértices que están dentro del círculo. Shift y el botón del medio del mouse. Si queremos agrandar el círculo, presionamos el botón Más. El botón Más no, es el atajo del teclado Shift y el botón Igual. Con esto lo que va a hacer es agrandar el círculo y el botón menos del teclado numérico reduce este círculo. Vamos a agrandarlo un poco y vamos a comenzar a mover todo lo que está acá adentro. Para tratar de acomodarlo, siempre fíjense en la vista 3D qué es lo que está, cómo va quedando nuestro modelo. Fíjense bien, al mover vértices, mejor dicho, al mover Vs de este lado, cómo va quedando en el modelo 3D. Una vez que la textura está aplicada sobre el modelo. Vemos que los ojos acá están arriba y en la textura están un poco más abajo. Así que lo que tenemos que hacer es mover toda esta parte hacia abajo. Vamos a subir un poquito más el tamaño de esto. Y vamos a ir bajando hasta que esta parte coincida con el ojo. Acá lo que podemos hacer es fijar estos vértices. Vamos a agarrar por ejemplo este. Y los vamos a ir acomodando al contorno del ojo. A lo que vemos en la imagen de fondo. Y estos puntos de acá los podemos también fijar. Con la tecla P vamos a ir poniendo lo que serían ganchitos para que no se muevan una vez que hagamos la optimización. Presionamos la tecla S del lado opuesto. Y presionamos la tecla F. Vemos como de a poco ahora los ojos quedaron en su lugar. Vamos ahora a trabajar con la boca. Vemos que la boca acá está muy arriba y acá en la imagen se ve muy abajo. Acá si ustedes no ven correctamente. A ver, vamos a borrar esto por el momento. Si ustedes quieren ver un poquito mejor, digamos que no distingue muy bien la imagen de fondo, pueden trabajar con este deslizador del trace. De esta forma podemos hacer completamente transparente la imagen o podemos visualizarla. Acá la vemos. Lo mismo con la geometría. La geometría podemos ocultarla. O podemos mostrarla. Esto está en código de error. Este error, como les dije en el otro video, quiere decir que lo que está en verde está correctamente. Lo que está en azul está comprimido. Toda esta parte es geometría que está comprimida y todo lo que está en rojo está, digamos, estirado. Son polígonos que se van a ver estirados en el modelo 3D. Entonces, con este deslizador, que sería el segundo, desde el trace, podemos controlar la transparencia de la geometría o de los V. Vamos a dejarlo de esta forma. Y vamos a poner el split plane de nuevo. Vamos a la vista 3D. Split plane. Ahora sí. Y de este lado vamos a poner la vista V. Bueno, acá me quedó al revés. Vamos a ir a la vista 3D de este lado. Activo esta ventana. Esta ventana va a estar activa siempre y cuando el color se ponga de color verde, como vemos acá. Selecciono esta ventana y elijo V. Vamos a mover todos estos vértices hacia abajo. Con la tecla Shift y el botón del medio del mouse. Vamos a ir moviendo todo esto. Hasta que quede aproximadamente en su lugar. Vamos a ver acá. Cómo va quedando esta parte. Acá podemos trabajar con... Nosotros dijimos al principio que este era un modelo de subdivisión. Entonces, si queremos verlo como con nivel de subdivisión, presionamos la tecla S. Y vemos que queda esta cosa. Vemos que todavía falta trabajar sobre esta parte. Pero acá lo que podemos hacer es agarrar este vértice. Control Z. Este vértice lo podemos llevar a este lado y fijarlo. Acá el problema es que tenemos un punto de ancla en algún lado. Si acá arriba tenemos uno. Lo desactivamos. Y vamos a agarrar este vértice. Se está pegando a otro punto que debería estar por este lado. Acá. Presiono la tecla A. Y vamos a agarrar este vértice y lo llevamos a este extremo. Y vamos a ver cómo queda de este lado. Este lo voy a fijar con la tecla P. Probamos con F. Y vemos cómo vuelve. Trata de volver esta parte del medio hacia arriba. Vamos a ir. Control Z. Y vamos a ir fijando otros puntos. Por ejemplo. Vamos a ir acomodando esta parte. A ver cómo queda. Ve que lo más difícil es toda la parte del medio. Pero igual. No, no es tan complicado. Es solamente cuestión de tiempo. Tienen que mover solamente los v. Hasta que se acomode. A lo que es la geometría del modelo. Vamos a ir acomodando esto. Presiono la tecla S. Para obtener el simétrico. Y veamos. Y veamos. Si de esta forma podemos. Mejorar cómo queda la textura sobre este modelo. Acá vamos a tener que continuar. Cuando yo acerco este vértice. Al otro. Vemos cómo acá se produce un estiramiento. Entonces lo que tengo que hacer es separarlo. Esto es lo que me marca el código de error. El código de error. Como les dije antes. Todo lo que está en rojo. Se va a estirar. O sea. Esto de acá. Cuando reciba la textura. De la imagen. Lo que va a parecer. Es que se está estirando. Esa parte de la imagen. Y todo lo que está en azul. Es que se va a comprimir. Que es justamente la parte de la nariz. Si vemos la parte de la nariz. Está toda. Toda comprimida. Esta textura. Necesitan más espacio. Estos polígonos. Vamos a. Vamos a tratar de darles. Ese espacio que necesitan. Vemos que este polígono. Se va poniendo de color verde. Esto quiere. Esto es una buena señal. Puesto que la textura. En ese caso. No se va a deformar. Y esto de acá. Lo vamos a ir levantando. Hasta que. Quede de color verde. O aproximadamente. Quede de color verde. Nunca van a obtener algo perfecto. Todo verde. Salvo. Salvo que corten polígono. Por polígono. Cosa que es muy. Digamos. Se puede hacer. Por ejemplo. El ZBrush. Lo hace. El 3D Studio Max. También lo pueden hacer. Pero. El problema. De trabajarlo de esa forma. Es que ustedes no van a poder. Saber. Qué polígono. Corresponde. A qué parte del modelo. Por lo tanto. Va a ser casi imposible. Supónganse. Por ejemplo. Que ustedes. Parten. Por polígono. Toda esta geometría. Todo este modelo. Y cuando lo tienen que pintar en Photoshop. Ustedes no saben. Dónde están los ojos. Dónde está la oreja. Dónde está la boca. ¿Ok? Por eso es. Es recomendable cortarlo en piezas que sean reconocibles. Cosa que podamos trabajar con ellas. Y al trabajar con estas piezas. Tenemos la limitación de que no todos los polígonos van a quedar de color verde. Es un dilema. Pero bueno. Es lo que tenemos. A la hora de trabajar con mapeo de coordenadas. Y bueno. Acá tenemos que seguir. Hasta tratar. De que todo esto quede lo mejor posible. Presionamos la tecla S. Para obtener el simétrico. Y vamos a tener que levantar. Esta parte me parece que es la nariz. Vemos que acá la nariz está acá arriba en la imagen. Y esto me parece que es la nariz. Toda esta zona. Por lo tanto lo voy a tener que levantar incluso más. Presiono la tecla Shift. Y vamos a levantar esto. O al revés. Tengo que bajarlo me parece. Ven como yo estoy bajando los Vs. Vemos como sube la imagen. ¿Ok? Esta parte es la nariz. Estos polígonos que vemos acá. Bien. Presiono S. Para obtener el simétrico. Y ahora sí. Vamos a tener que acomodar. Como podamos. Estos polígonos. Presiono la tecla S. Para obtener el simétrico. Y acá abajo. Vamos a ver. Si yo levanto esta parte. Como se va acomodando. En nuestro modelo. Ahí va quedando un poco mejor. Presiono la tecla S. Vemos como vamos a ir acomodando. Todo lo que es la textura. Que teníamos. Sobre el modelo 3D. Trabajando. Pura y exclusivamente. Con el mapeo de coordenadas. Es adaptación. De la textura. Al modelo. Utilizando como puente. El mapeo de coordenadas. Esto mismo. Como les dije. Lo pueden hacer en. 3D Studio Max. Maya. Cualquier programa de 3D. Yo lo estoy haciendo acá. Puesto que. Utilizo por lo general. Este programa. Para hacer todo. Lo que es mapeo de coordenadas. Así que. De esta forma. Van a ir. Corrigiendo de a poco. Toda esta parte. Hasta obtener un resultado decente. Obviamente. Quizá la textura. No quede del todo bien. Incluso. Trabajando acá. Tratando de acomodarlo. Lo mejor posible. Puede que no quede del todo bien. Pero. Ustedes. Pueden retocar la imagen. Después en Photoshop. Para. Para tratar de mejorarlo. Y. No se olviden también. Que tienen que exportar el modelo. Con este mapeo de coordenadas. Puesto que si no. Si ustedes. Si ustedes tienen. Tienen el modelo. Pero. No tiene mapeo de coordenadas. No tiene este mapeo de coordenadas. Que hicimos acá. Y después le aplican la textura. Esa textura. Obviamente no va. No va a coincidir. Por lo tanto. Tienen que exportar el modelo. Del VLayout. Con este mapeo de coordenadas. Que estamos retocando. Justamente estamos haciendo. Este mapeo de coordenadas. Adaptándolo. De alguna forma. A la textura. Ok. Bien. Vamos a continuar. Acá donde se pone en rojo. Quiere decir que. Necesita más espacio. Este polígono. De todas formas. Vamos a levantar un poco más. Este está en verde. Vamos a bajarlo. Lo ideal es que todos queden en el color verde. Cosa que no. No va a quedar así. No vamos a poder conseguirlo. Pero. Tienen que tratar de evitar distorsiones muy groseras. Por ejemplo. Acá en el labio. Vemos que. Que quedó. Toda la parte de la textura. Dentro de la boca. Así que. Esa parte. Sería. Esto me parece. O este de acá. Me parece. Ops. Acá está. Estos Vs. Corresponden a la parte. Del labio. Presiono S. Y de esta forma. Como les dije antes. Vamos a ir corrigiendo. Todo lo que son los. Los problemas que encontremos. Por ejemplo. Acá. En la parte de atrás. Vemos que quedó. Bastante bien. Incluso. Aunque se nos hayan movido. Estos puntos de acá. Esto después lo podemos. Alinear. Correctamente. Como les mostré antes. Con puntos de ancla. Con puntos. Con la tecla S. Para definir líneas rectas. Y. Vemos que la parte de atrás. Quedó bastante bien. Acá me quedó una línea. Que podemos. Una vez que. Alineamos correctamente. Estos puntos. Bien pegadito. Al borde de la textura. Esta línea. Debería desaparecer. O si no. Después la pueden retocar. En Photoshop. Y bueno. Básicamente así. Es como podríamos. Comenzar a adaptar. Una textura. Que ya existe. En un modelo. Vamos a ver las orejas. Ups. Control Z. Presiono Shift. Botón del medio del mouse. Y esta parte sería. Toda la parte de las orejas. Que las vamos a tratar de adaptar. A la imagen que vemos acá de fondo. Podemos agarrar. Directamente los V's. Para poder. Tener un poquito más de control. De todas formas. De todas formas. Acá también convendría. Fijar los puntos. Determinados puntos. Y. Y luego volver a hacer un flatten. O aplanar. Para obtener un resultado mejor. Obviamente no conviene mover solamente un punto. Sino que conviene mover todo lo que está alrededor. Para que no se distorsione lo demás. Ok. Vamos a mover toda esta parte. Lo que estoy haciendo ahora es presionando Control Shift. Para mover toda la zona. Y tratar de acomodar. Y tratar de acomodar. El tema de la oreja un poco mejor. Veamos que acá. Queda un poquito mejor. Y acá ya podríamos comenzar a fijar algunos puntos. Por ejemplo este. Con la tecla P. Este punto de acá. Vamos a fijarlo acá. Con la tecla P. Y. Este vamos a fijarlo por acá. Y este por acá. P. Ok. Presiono F. Y vemos cómo va quedando. Vemos que se adapta un poquito mejor. Obviamente acá hay que seguir trabajando. Vemos que la textura todavía se distorsiona bastante. En la parte de la oreja. Pero. Ups. En la parte de la boca no fijamos puntos. Por lo tanto se distorsionó todo esto. Así que bueno. Es cuestión de volver a hacer lo que habíamos hecho antes. Control Z. Acá si queremos pintar todo esto con puntos. Digamos con pines. Con alfileres. Había una forma de hacerlo. Que la verdad que ahora no me acuerdo. A ver si está por acá. Yo me acuerdo que había una forma de poder pintar. Y que al mismo tiempo que pintaba. Va poniendo los alfileres. No estoy muy seguro cómo era esto. No recuerdo. Parece que era una de estas opciones. Smooth. No. Este no es. No. Es cuestión de que vean la página de Google Layout. Para ver bien cómo era esto. Yo sinceramente no me acuerdo cómo era. Pero bueno. Hay una forma de poder pintar. Y que al mismo tiempo les marque. Con alfileres todo lo que están pintando. De todas formas. Acá no tenemos muchos V. Podemos simplemente utilizar la tecla P. Para definir puntos de ancla. Y. A ver. Vamos a probar. Con la tecla F. Ups. Y vamos a mover un poquito esto. Para acomodarlo. Y vamos a comenzar a definir. De esta forma. Un poco mejor. Esta textura. En la geometría. ¿Ok? Bien. Vamos a dejar el tutorial por acá. Puesto que se está haciendo muy largo. Y bueno. Esto sería. Cómo poder. Adaptar. Una textura. Que tenemos. En una geometría. Utilizando como puente. Lo que sería el mapeo de coordenadas. Eso es todo. Espero que les sea útil. Y nos veremos en otro tutorial. Chau.